Es una actividad que tiene una gran relevancia económica, social y ambiental. Justamente este proyecto les ha encaminado en una recolección sustentable, para que esto no sea una actividad del presente, sino que también de las futuras generaciones. Y eso ha sido un esfuerzo que han tomado en Trinfor, también INDAP se ha involucrado, para que juntos podamos no solamente promover esta actividad, sino que entregarle valor, revalorizar y visibilizar esta actividad, que en muchos rincones de Chile tiene una relevancia para mejorar la calidad de vida de tantas familias rurales. Lo que es el segundo proyecto que ha ganado INDAP, el Fondo de Desarrollo Regional, con todo el apoyo de los consejeros regionales y de la región, que va a durar tres años y que va a permitir apoyar a las recolectoras y emprendedoras de este rubro, para que adquieran más capacidades, se asocien, se van a formar tres cooperativas a lo largo del proyecto, y puedan obtener mejor valor para sus productos, tengan mejor calidad también en sus productos, y organicen su cadena de valor de manera de que participen mucho más en el valor agregado de los productos, y no sean simplemente recolección y vender a un comercializador. Entonces, ese trabajo ha sido en el pasado muy importante, muy bien valorado por la comunidad, y ahora con todo lo que hemos aprendido, estamos muy entusiasmados de poderlo volver a hacer. Es una actividad muy importante porque el bosque es mucho más que leña, el bosque permite producir madera de calidad, pero también permite obtener desde el mismo bosque, vallas, frutos, hongos, que a través de la agregación de valor, le dan mucho bienestar a las familias del campo de Eysen. En todas nuestras comunas rurales tenemos grupos de recolectores de productos forestales no madereros que están trabajando en conjunto con Infor, en conjunto con INDAP, junto a la CONAF para poder mejorar sus ingresos y de esta forma mejorar su calidad de vida.